¡Hola chicos! Hoy vamos a abrir este maravilloso maletín. Se llama Glow. A juzgar por la descripción, va a ser algo mágico. Y todo lo que tenemos que hacer es mezclar, decorar e iluminar. Es como magia de verdad. Chicos, ¿han abierto juguetes como este? Si es así, escriban en los comentarios cuáles. Vamos a quitar esto. Y veamos qué tiene nuestro maletín. ¡Qué color tan maravilloso! ¡Wow! ¡Qué frascos tan bonitos! Amor, sueño y frío. ¿Y qué hay aquí adentro? ¡Oh! ¡Tres bolsitas sorpresa! Instrucciones y calcomanías. ¿Quieren ver más detalles? Empezaremos con esta bolsita transparente. ¿Qué hay aquí dentro? ¡Ah! ¡Ah! Instrucciones y calcomanías. Miren lo brillantes y bonitas que son. Vamos a decorar nuestros frascos con ellas. Pero las dejaré a un lado por ahora y vamos a abrir nuestra primera bolsita sorpresa. ¡Sal de ahí! ¡Oh! ¡Más bolsitas! ¿Y quién es este? ¡Ay, qué lindo juguete! Es un personaje imaginario. Un unicornio, un oso y un ángel juntos. Y estas bolsas contienen polvo mágico de colores. Pequeño brillo aquí dentro. Y aquí, miren qué brillantes son. Lentejuelas con la palabra amor. Pondré nuestro primer set aquí. Y abrimos la segunda bolsita. ¿Qué hay aquí dentro? ¡Sal, sal, 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 sal! ¡Ah! ¿Quién es? Es un alicornio. Es tan adorable. Y también tenemos polvo mágico azul. Y el mismo brillo. Y aquí, ¡ay, tantas formas! Unicornios, corazones y medias lunas. El segundo set va aquí. Y la tercera bolsita. ¿Qué saldrá primero? ¡Oh! ¡Un polvo mágico turquesa! Y aquí hay otro juguete amarillo. Un adorable caballito de mar. Puedo adivinar qué sigue. ¡Brillo! Y lentejuelas. Tenemos sirenas, medias lunas y corazones. ¡Increíble! ¡Oh! ¡Otra vez no me llamaste para abrir los juguetes! ¿Para qué es este frasco? Sammy, te he estado buscando. Por favor, trae un poco de agua y verás. ¡Muy bien! Vamos a abrir el frasco y echamos un vistazo. Las instrucciones decían presiona y agita. ¡Oh, está funcionando! ¡Increíble! Ahora vamos a llenar nuestro frasco con agua. ¡Sammy! ¡Sí, sí! ¡Ya está listo! Yo estoy aquí y puedes quedártelo. Gracias, Sammy. Vierte el agua hasta la marca de arriba. Y agregamos todos los ingredientes en nuestro frasco mágico. Chicos, cuidado con los objetos afilados. Primero añadiremos el brillo. Y luego la siguiente bolsita. ¡Zip! Y vertimos hasta el último detalle. Estos también flotan en la parte superior. ¡Es hora de meter a nuestro juguete! ¡Guau! Y ahora nuestro mágico y colorido polvo. ¡Oh! ¡Uy! Creo que la magia ya comenzó. ¡Uy! ¡Tengo un par de juguetes más! ¡Los añadimos también! ¡Increíble, Sammy! Pensé que necesitábamos algo extra. Y cerramos con una tapa. ¡Ay! ¡Ups! ¡Es la incorrecta! La tapa rosa será más adecuada aquí. Encendemos la luz y atornillamos. Ahora agitamos bien. ¡Y miren! ¡Las luces cambian de color! ¡Se ve tan hermoso y brillante! Ahora, para el último paso, tenemos que decorar nuestro frasco con calcomanías. Esto lo hará aún más bonito. ¡Decoración! Es mi parte favorita. ¡Zu! Veamos cómo se ve en la oscuridad. Sammy, lo veremos. Pero después de que hagamos todos los frascos. ¡Paciencia! Ahora quiero hacerlo en un orden diferente. Primero hay que agregar todos los componentes. Y luego, llenar el frasco con agua. Y el juguete. Y un poco de agua. Añadiré un juguete más que trajo Sam. Luces encendidas. Cerramos el frasco. Agitamos un poco. ¡Tan brillante! ¡Hermoso! ¡Vaya qué torbellino! Nuestros juguetes parecen volar por dentro. ¡Zu! ¿Qué hay de la parte más importante? ¿La decoración? ¡Claro! Aquí están las calcomanías. Gracias, Sam. Chicos, si también piensan que la decoración es la parte principal, presionen me gusta. El segundo frasco está listo. Y es hora de trabajar en el tercer frasco. Primero lo llenaré de agua. Ahora añadamos todos los ingredientes como en los otros frascos. Y uno. Y dos. Y tres. ¡Interesante! Los juguetes. Y... Encendemos la luz. Y agitamos muy bien. ¡Miren qué bonito es! ¡Zu! ¡Zu! Es hora de mirar nuestros frascos en la oscuridad. ¡Sammy! ¡Un momento! Ten paciencia, amiguito. Y... ¡Es hora de apagar las luces! Echemos un vistazo a nuestro primer frasco. ¡Oh! ¡Tan bonito! Quiero verlo más de cerca. ¡Por San Burundango! ¡Zu! ¡Esto se ve realmente increíble! Y lo agito una vez más. ¡Ay! ¡Un torbellino! Y veamos nuestro segundo frasco. ¡Mira qué brillante y resplandeciente es! Podemos ver las luces por aquí. ¡Veamos! Este frasco me recuerda a un acuario con peces. ¡Zu! ¡Aquí está el tercer frasco! ¡Gracias, Sammy! Este es nuestro tercer frasco. ¡Relajante! Creo que estos frascos pueden servir como luz nocturna. Son bastante brillantes. ¡Aquí está el tercer frasco! 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 ¡Sí, sí! Suscríbanse a nuestro canal y compartan este video con sus amigos. ¡Adiós!